Una vez contra doble S, fatalmente feo, sabe, te mato dos meses Entro en esta rima, sabe, mato a esta S Rapeando contra mí, no pones esta Rima Me trabe, disculpame, pero yo la agarro Este chino vive dentro de mi carro Sabe que yo a este lo agarro y nunca corro Yo vengo rapeando, yo me llamo a cromo Te disparo con plomo, con muchas palabras Porque en tu mente hace un lodo dispara Ahora en tu mente otra vez cuando sueno Corpo y voy rapeándote, mato con mi trueno Entro en esta rima, te agarro Entro y así a voz de tu como cigarros Te agarro otra vez y te entro Soy demente, entro con rima más inteligente Flow crujiente, destrozando al oponente Para que el trato va a tu tarro Vos sos bizarro, yo ya me alejé de esto Me volví inteligente Ay, se me fue, se me escapó Pero como capo, vos sos el más capito Pito como compito, te derrito y vos No sabes rapear Soy de clomo, pero hoy te vas a oxidar Porque no me puede ganar Solamente otra perrita que creeré Con flow quiere tirar, pero no puede avanzar No sé qué decir, no puede cubrir la pista Después de esta competencia, no basta vivir ¡Aplausos! 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 ¡A la vuelta! Te tiraría un flow, te tiraría un flow Pero a mí no me cabe eso Versos descritos volando por mi universo Vos tirás mucho flow, pero no te sales Pego a todos los instrumentales Y bueno, somos de los tales Que somos más que vos reales Pégale a esto, pero detesto Mi rabo, mi del tuyo, lo detesto Es concepto, intelecto Vos no lo tenés, no podés fluir con mi dialecto Solamente quiero dar creces Y escuchar mi music Vos del grupo sos más Una musica viene de San Agustín Pero después de esta golpe va a llegar tu fin Me acuerdo cuando me contaste la historia de la gendarmería Que llegó a la casa de tu abuela, pero... ¡Ya! 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 La vuelta se viene Me dice que yo no soy real Vija de cómo viene La palabra que yo así la disparo Vino a gendarmería a buscarme a este roco Porque yo rapieba más de lo que querían Porque no decían que este rap no les cabía Pero yo le demostré con mi rima no insertada Que a muchos giles como vos yo lo dejo de cara Le pongo la palabra suena esta vez que vengo Me dice que no tengo flu escuchar como lo mantengo Cuando vengo con la palabra injusta Vos nos vienes rapeando no tenés talla justa De batalla una rima que tiene mucha racha Me quita esta ya pero le sobran muchas rimas Que no son cercadas rima de la nada Este dice que yo vengo de mi tarro Pero con mi rima que yo no soy bizarro ¡Bravo! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa el trombo! ¡Bravo! ¡Bravo!